Hola, ¿qué tal amigos de GLOOP? ¿Cómo están? Bueno, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, realmente el panorama no es tan desalentador para todos los que amamos y adoramos el mundo de las convenciones. Así como hace unas semanas atrás, San Diego Comic Con anunció que tendría una nueva propuesta de ejecución donde permitiría tener un primer acercamiento a esta nueva forma de realizar los eventos, justo esta semana Warner Bros. hizo un llamado a todos sus fans alrededor del mundo porque vamos a tener una cita el próximo 22 de agosto a una experiencia global nunca antes vista que se llamará DC Fandom y lo podremos seguir a través de su sitio oficial. Y aquí les contamos por qué va a ser un evento mega genial. De entrada, esta convención virtual durará 24 horas y será completamente gratuita. No requiere de acreditaciones. Tendremos la participación de actores, directores, productores y creadores de películas, series, videojuegos y cómics. La programación estará disponible en varios idiomas. Habrá algunas primicias de todas sus plataformas así que podremos disfrutar un poco de la exposición de los responsables de los productos más esperados como Black Adam, Snyder Cut y Mujer Maravilla 1984 que por cierto volvió a retrasar su fecha de estreno hasta octubre de este año. Y lo mejor es que también contaremos con la experiencia de actividades únicas como DC Kidverse que es un contenido para niños. DC Insideverse que es un poco del mundo creativo de los artistas liderados por Jim Lee, director creativo de DC DC Fundbear, dedicado a la experiencia del fandom para compartir en redes sociales donde podrás participar enviando tu contenido a createdcfandom.com y es posible que tus creaciones sean parte del evento y recibas una cortesía por parte de DC y Talent House. Así que ya saben, no se lo pueden perder. Yo soy Laura Sandoval, sigue aquí en Gluck MX.